Ah, hey, this, el emblema en la casa, niño, this, ah, hey, hey, bueno pa, siempre, siempre ha existido ese estigma de las comparaciones, no, pero pa, la historia es historia y la historia no cambia pa, hey, this, este falcán, ah, ¿y por qué? Siempre me acuerdo de ti, porque las enseñanzas que dejaste han recorrido todo el mundo con todito ese contraste, dejando un gran espacio al libre pensamiento y al mismo tiempo un gran vacío el día que te marchaste, mi rap siempre ha ido a la paz al igual que Osiris, pero tú me mostraste lo gris detrás del arco iris y además de eso pudiste hacer muchas cosas, pero bueno, nada que decir, la vida es caprichosa y la situación me irrita, porque ahora que no estás me doy cuenta de cuánto te necesitan, hasta yo quisiera traerte de vuelta, más no puedo, total, nadie hace un eclipse con un dedo pa, ayer estaba pensando en lo que inculcaste, las semillas que sembraste y que tú mismo germinaste, pero luego que encontraste gente que busca siempre tu alma en otra alma o al menos un contraste, tiraron al traste todo lo que les enseñaste simplemente por querer desdibujarte en otro ente, tú que siempre le soltaste a la mente, tú que fuiste otro más entre los billones de rapper consciente, pero quisiste algo diferente, que trataste de adentrarte al sentimiento hacia el subconsciente, y papa, en realidad no me suena extraño, pero eso es algo que no se reemplaza al plazo de los años, y es que hay demasiada gente, periodistas, liricistas, público en general, todos de la misma lista, queriendo siempre tener ese estigma de comparación, me han preguntado, oye, ¿crees en la reencarnación? Claro que sí, y que me comparen me siento orgulloso, lo acepto, pero sigo tu sendero, más jamás ocupo tu puesto, porque Tyron González es Tyron González, y por más que quieran pa, otro Tyron González no sale, y es así, yo sigo mi propio legado, obviamente con las enseñanzas que tú me has dejado, porque marcaste un antes y un después para mí, como en sí, y eso es algo que yo jamás he olvidado, la gente siempre me pregunta que si yo sigo tu ruta, o si tu legado se ha reducido a virutas, pero yo siempre digo con orgullo, yo no busco reemplazarte, yo busco un legado tan grande como el tuyo, pa, aunque la gente no me entienda, porque todos necesitan, como que yo atienda, pues atienda, como que tratar de revivirte o redivirte, pero no es así, así no se gana una contienda, digamos que nadie ocupa tu puesto, el tiempo de Dios es perfecto y sabe por qué hizo todo esto, lo importante es que nosotros seguimos el camino, pero no pa' reemplazarte falso, me importa un comino, sino para demostrar que no ha muerto todo lo que hiciste, que el rap conciencia hoy no se tomará como un chiste, que seguimos llevando mensaje a toda la gente, que aunque no lo creas, no ha muerto el rap para mentes, así que espero que donde estés tú estés escuchando, que varias dudas que tenías estés solventando, que hayas conocido al ser que dijiste nunca haber visto, que si acaso pudiste entablar conversación con grito, y sobre todo que sepas que tu mensaje no está ausente, que tu mensaje sigue aquí en mi mente y en la mente de cada persona que suelta sus letras, tu mensaje está más vigente que nunca y si penetra por los oídos de las personas a través de mi música, o a través de cualquier otra acústica rústica, seguirás allí, y allí si existe la reencarnación, digamos que tu legado sigue presente en cada canción, pero tú no volviste como ente, tú volviste como un pueblo valiente que se despertó con rap conciente, tú volviste con rap para mentes, tú volviste con el que se nos quiso, conformó con lo suficiente o con lo insuficiente, con todito el coeficiente, que yo he soltado con todo lo que sale de mis dientes, pa, tú volviste sí, pero no se dieron cuenta, ma, ah, el emblema en la casa, pa.